Tú sabes cómo me gusta Vete, me haces tuya Baby, no lo puedo negar Tanto de ti me voy a hacer mal Me voy a hacer mal que me asusta Tras las dos hijas, viste Baby, no lo puedo negar Tanto de ti me voy a hacer mal Yeah, yeah, yeah Tú conmigo y yo para ti Baby, solo nosotros hasta el fin Tú, tú sabes lo que quiero, ay, ay Me bailamos con todo lo que hay Tranquila, te lo lo tomas, hace una fila Pero solo contigo me voy downtown Tú sabes cómo me gusta Vete, me haces tuya Baby, no lo puedo negar Tanto de ti me voy a hacer mal Tanto de ti me voy a hacer mal que me asusta Tras las dos hijas, viste Baby, no lo puedo negar Tanto de ti me voy a hacer mal Yeah, yeah, yeah Tanto de ti me voy a hacer mal Tanto de ti me voy a hacer mal Me gusta tanto que me asusta Tanto de ti me voy a hacer mal Me gusta tanto que me asusta ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!